Bien chicos, antes de empezar les recuerdo que me apoyen con mi código de creador en la tienda de Fortnite para que bueno, pues como así los apoye a ustedes, ustedes igual ayudenme poniendo mi código de creador así que vamos con el video pues bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a como jugar por más de una hora en GeForce en la cuenta Free lo único que tienen que hacer es muy sencillo, o sea no requiere mayor ciencia, es bien fácil, bien fácil nada más lo que tienen que hacer es que cuando, por ejemplo en PC, cuando aparece el tiempo en la parte superior que nos dice que nos quedan 10 minutos, nada más es cosa de cerrar el juego completamente como lo van a ver en el video que grabé desde el teléfono y nada más volverlo a abrir y entonces pues ya van a tener otra hora de más para jugar y hacer lo mismo, repetir este proceso pues durante el tiempo que quieran jugar, 3, 4 veces eso sí, tienen que esperar en la cola de nuevo, pero bueno, es muy fácil y es el único bug que tiene la plataforma y podrán jugar, pues sí, por muchas más horas que quieran entonces bueno, los voy a dejar con el video para que vean como ven, ahí me salí, nada más es salirse, cerrar toda la ventana de GeForce y ya está, entonces los dejo con el video para que vean mejor como se hace bien, cuando ya tengan, como ven pueden ver ahí, 1 minuto 50 nada más lo que tienen que hacer es cerrar la aplicación, se van a la ventana de Windows y aquí cierran el NVIDIA GeForce nada más lo cierran así, en chinga, en corto, en cortinas y se salen del juego, obviamente, aquí me entró una partida pero bueno, abandonar, FAC, rápido abandonar y pues ya se la saben que es controlar el ACF4 para que el juego se cierre en cortinas instalen aquí, le dan salir lo hacen confirmar y se meten a los ajustes aquí tienes que se le voy a dar a los ajustes rápido cabrón esperamos a que se cierre la ventana de Fortnite ven, ya ahí se cerró perfecto, y pues ya está ahora sí, lo volvemos, podemos volver a abrir una vez que ya está todo cerrado vamos a actualizar esto y pues ahora nos abre la aplicación GeForce vamos a esperar a que abra vean, son las 4.22 de la tarde entonces voy a hacer un corte para que no esté grabando todo el tiempo en lo que inicia el juego entonces ya le podemos volver a dar a jugar vamos a jugar obviamente tienen que esperar pues si la cola es larga van a tener que esperar un tiempecillo pues ya está y en Android pues es lo mismo cuando te aparece el mensaje de que te quedan 5 o 10 minutos nada más lo cierras y lo vuelves a abrir y ya está como ven aquí me dan 54 bueno, son las 4.22 o sea, no corte ni un minuto entonces bueno, hay que esperar un poquito vamos a dejar la hora 4.23 y bueno, voy a cortar para que no se alargue tanto el video vean ya que ya está nada más esperé eran las 4.23 esperé 5 minutos y ya voy a jugar un consejo es que si ustedes le salen por ejemplo ya sean 100 no, bueno 200 300 400 uy, es que tiemblo mucho pues nada más cierren la ventana la cierran le dan en confirmar y la vuelven a abrir y les tienen que salir menos jugadores y pues ya está como ven pues ya me está cargando no más esperé pues lo que les digo 5 minutitos aquí pueden ver la hora y ya ya puedo jugar otra vez porque muchos me comentan que les salen pues 400 300 y se esperan una hora incluso pero bueno como pueden ver ahí ya me está abriendo bueno ahí venía está abriendo ahí está y pues ya está después de eso ya van a tener más tiempo gratis o sea otra van a tener otra hora sin problemas y hacen lo mismo lo cierran y lo vuelven a abrir pues espero que ustedes no tengan que esperar tanto tiempo pero yo por lo general no juego así seguido mucho tiempo juego por ejemplo no sé la hora y después eso este pues más al rato regreso y vuelvo a a jugar no juego seguido pero bueno si ustedes quieren estar jugando pues durante mucho tiempo pues ya está nada más hacen eso lo cierran lo vuelven a abrir y ya está fácil fácil y sencillo en android nada más igual lo mismo lo cierran cuando les aparezca el mensajito de 10 minutos nada más cierran la aplicación y ya está la vuelven a abrir bueno voy a hacer un corte en lo que inicia porque se hace muy largo el video y como pueden ver pues ahí está ya no nos va a aparecer el contador aquí que tenemos aquí este el que suele aparecer aquí arriba que oye es que tengo el control el mando conectado pero ya no va a aparecer el contador ahí ya vamos a tener otra hora gratis y ya pues pueden jugar sin problemas bien y en el caso de android es el mismo proceso creo que aquí es más fácil es más sencillo que hacerlo en pc porque en pc tienes que cerrar todas las ventanas y esperar a que se cierren y en android es más sencillo nada más tienen que cuando les suele aparecer el tiempo en pantalla que aparece en esta parte nada más se salen cierran lo de la multitarea y vuelven a abrir la aplicación entonces por ejemplo aquí le dan y le dan en salir porque aquí nos aparece reanudar nada más le dan en salir le dan en continuar entonces los va a sacar de la aplicación ahora vamos a ver ya nos sacó y ahora sí volvamos a dar a jugar y pues ya está nos va a volver a dar este otra hora gratis en android pero es lo mismo en pc creo que esto tal vez ya muchas personas lo sepan pero pues es como un bug no sé y pueden jugar ya más más tiempo como ven ahí me aparecen nada más 8 jugadores que suerte tengo siempre la verdad y pues nada ya nada más entran y ya podrán jugar por otra hora y eso sería todo en android es muy muy sencillo la verdad no tiene ningún misterio ningún truco nada más cerrar la aplicación y volverla a abrir y ya está como lo hice en este video ya van a tener más tiempo más tiempo para jugar pero bueno yo no voy a entrar porque bueno se va a hacer el video muy largo pero ustedes pueden comprobarlo que pues ya van a poder jugar sin ningún problema entonces bueno esto es en cuanto a android y pues nada voy a dejar el video aquí ya porque pues ya se haría muy largo y no quiero que dure mucho el video ya que pues llega a ser un poco aburrido pues eso sería todo en este video bueno aquí voy a hacer un corte y pues espero les haya gustado recuerden apoyar mi código de creador ya está